El ejecutivo de la Federación Carrasco, Julián Cruz, se ha pronunciado y ha dicho claramente que el gobierno no quiere aprobar la ley de difirimiento de crédito para buscar de apoyar a toda la gente, a la población que tiene algún crédito con los bancos. Hoy, en realidad, Julián Cruz está pidiendo que el gobierno apruebe esta ley. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto. Bien amigos, ¿cómo están? Seguimos desde la capital de Puerto Villasuelo. Estoy junto al ejecutivo de la Federación Carrasco, Julián Cruz Bexaga. Vamos a hablar de lo que pasa en el país. Julián, bueno, un tema que preocupa es el tema de los créditos. El gobierno transitorio no quiere aprobar. ¿Cómo te deja esto, Julián? Buenos días. Muy buenas tardes. Exactamente, mencionar en este momento a nivel nacional, saludamos a todo el pueblo boliviano. Nos preocupa a todo lo que es sector campesino, sector lo que es tiendas, nuestros hermanos que han sacado préstamo del banco y el gobierno central se ha comprometido a hacer una ley para que pueda haber perdón en créditos que tenían que pagar lo que son las deudas, ¿no es cierto? Y hasta este momento estamos viendo que el gobierno central no ha podido aprobar esta ley para que puedan tener ese perdonazo de pagar lo que es intereses y lo que es capital. Por esa razón, la molexia del pueblo boliviano y la exigencia de nuestros hermanos bolivianos a nivel nacional. Creo que hasta este momento estamos viendo que los movimientos sociales nuevamente están pronunciándose a través de los bloqueos para hacer aprobar esta ley de créditos. Por otro lado, Elvis, tal vez mencionar hasta este momento, nos hemos visto afectados a nivel nacional en temas de los derechos de la constitución y tanto de las personas a nivel nacional en temas de salud y educación. Hasta este momento el gobierno central y a través del ministerio de educación no hemos podido tener la buena enseñanza en nuestro país que realmente han sido perjudicados nuestros niños, nuestros estudiantes y hasta este momento estamos viendo la inestabilidad y lo que es lo que es del ministro de educación, su incapacidad que realmente no puede gestionar hasta este momento lo que son las clases. Sabemos muy bien que a nivel nacional hemos escuchado al ministro Murillo en una entrevista ha clausurado las clases y en este momento nuestros maestros que enseñan las clases siguen pasando clases virtuales. Seguramente hoy día están teniendo de unión en nuestras seis federaciones los compañeros lo que son consejos educativos seguramente van a sacar unas de solución para poder manifestarse a nivel nacional dentro de unas horas más. Yo creo que vamos a conocer lo que van a decir, no? Eso es en este momento tal vez informarles. Por otro lado en Trópico de Cochabamba sigue estamos alertos y también decirles que estamos con vigilias hasta el 18 de octubre para garantizar nuestras elecciones, para garantizar nuestra democracia en nuestro país. Y eso es nuestra preocupación y nuestra tarea de movimientos sociales a nivel nacional a través del Central Obrero Boliviana que hemos levantado el cuarto intermedio a estos bloqueos, a este manifiesto cierto. Muchas gracias Elvis. Gracias.